No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te quedes aquí, pues, lo voy deseándome. Vamos, siéntate. ¿La una de la tarde? Ay, ¿por qué no me despertaron? ¡Osvaldo! ¡Quique! Osvaldo, ¿por qué no me despertaste? ¿Y, Quique, dónde está? Lo llevé con un pariente. ¿Qué? Lo mejor es que ya te olvides de ese chamaco. Olvidarme de él, ¿de qué me estás hablando? Es mi hijo. ¿Cómo me dices que me olvide de él? ¿Dónde está? No, no te voy a decir. Dímelo, porque voy a ir a buscarlo. Tú no vas a ninguna parte. Que te olvides de él, ¿qué no entiendes? No, el que no entiende eres tú. Es mi hijo. Y tengo que ir a buscar a mi niño. ¿Quién no? Y si no entiendes por las buenas, pues, entonces, vas a entender por las malas. ¡Ay, no! ¡No me pegues, Osvaldo! ¡No! Pues, entonces, haz lo que te digo. ¡Obedece! Por favor, Osvaldo, ¿entiendes? Es mi niño. Él me necesita. Necesita a su mamá. ¡Ya cállate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! No, no estás entendiendo. ¡Ya por favor, Osvaldo, ya! Pero ahorita mismo vas a saber quién manda en esta casa. ¡Ya! ¡Te juro que ya entendí! ¡Te juro que no me entendí! ¡Que te calles! ¡Ya me tienes rato! ¡Ya! Osvaldo, no! Niño, ¿a dónde vas? Niño. Corazón. Oye, mi amor. ¿A dónde vas? A ningún lado. ¿Cómo que a ningún lado? Estás muy chiquito para estar solo. ¿Qué pasó? Me traje mi padrastro. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a un lugar donde haya más gente. Mira, ven conmigo. Con cuidado, ¿eh? Súbete aquí. Ven. Ahí. Eso. Ese tipo es nefasto, ¿eh? ¿Qué? ¿Le pasó algo al niño? ¿Ese es el niño? Sí, él es Quique. Miserables. Aquí en la vecindad siempre supimos que algo le habían hecho a esa mujer y su marido, el tal Osvaldo. Yo no puedo vivir así, Osvaldo. Voy a ir a buscar a mi niño. Osvaldo, necesito que me digas dónde lo fuiste a dejar. ¿Otra vez con la misma cantaleta? Ya me tienes harto. ¿Por qué no me dejas en paz? Paz es lo que perdí desde que no tengo a mi Quique conmigo. Osvaldo, dímelo. Dime, por favor, porque siento que me voy a morir sin mi niño. No, no te lo voy a decir. Con el trabajo que me costó deshacerme ese chamaco. Además, ya sabes lo que te va a pasar si sigues insistiendo con lo mismo. ¿La señora Hilda Suara Álvarez y el señor Osvaldo Pérez Díaz? Sí. ¿Qué pasó? Están detenidos por abandono de infantes y me van a tener que acompañar. ¿Qué? ¡Llévenselos! No, no, no. Esto debe ser un error. ¡Yo ni siquiera tengo el chamaco! ¡Que no! ¡Déjenme! Señor, ¿usted sabe dónde está mi hijo? Tienen derecho a guardar silencio o todo lo que digan será usado en su contra. Podrán llamar a su abogado. Si no lo tienen, se les proporcionará uno de oficio. Él es Quique. Hola, Quique. No tengas miedo ni pena. Bienvenido, campeón. Hola, Quique. Yo soy Selene. De ahora en adelante esta será tu casa. Y de ahora en adelante yo seré tu hermana y mis papás serán tus papás. Créeme que estamos felices de que estés aquí. Estoy segura que va a ser muy feliz con ustedes. Sí, yo tengo un hermanito. Ven, te voy a enseñar tu recámara y toda la casa. Quique, mi amor, despídete de la trabajadora. Adiós. Adiós. Que seas muy feliz. ¡Vente, mira! Señora Hilda Suara Álvarez. Sí. Ha cumplido su condena de cinco años. Puede salir de prisión. Queda usted en libertad. Gracias, virgencita. Ahora sí voy a volver a ver a mi niño. Es la única ilusión que me mantenía aquí. Mucho ánimo poder volver a verlo. Nos vemos. Mucha suerte. Que te vaya muy bien. Suerte. Era necesario que supieran que la madre de Quique ya está libre. Gracias por ponernos sobre aviso, abogado Caña. ¿Pero esa mujer qué puede hacer? Además, ella maltrataba a mi Quique. No tiene ningún derecho. Eres la madre. Y ha demandado el regreso de mí. Nosotros adoptamos a Quique. Y tenemos la guardia y custodia de él. Vamos a pelear con uñas y dientes. Pero nadie nos va a quitar a nuestro hijo. Así es. No dejaremos que nos quiten a Quique. Habrá una junta de aveniencia. Que es precisamente para que puedan llegar a un acuerdo con la madre. Por cierto, para mí es imposible asistir a esa junta. Pero voy a mandar a alguien del despacho para que esté con ustedes. Yo nunca lo maltraté. Yo siempre amé a mi niño. Ese hombre se lo llevó sin que yo me diera cuenta. Y ahora lo quiero de vuelta. ¡Pues no es así de fácil! Nosotros luchamos mucho para que él superara todos los traumas que ustedes le dejaron. ¡Es nuestro hijo! Para eso es esta junta de avenencia. Pero pido calma, por favor. No hace deporte. Le encanta el fútbol americano. Es un hombre de bien. Está a punto de hacer su primera comunión. Y es devoto de la Virgen de Guadalupe. Como yo. Esta vida yo jamás podría dársela. Ustedes lo quieren. Lo cuidan. Lo mejor será que yo renuncie a mi niño. Lo amo tanto que prefiero que siga teniendo las oportunidades. Y el amor que ustedes le han dado. Ven. Gracias. Ay, mi hija. Santo Dios. Dejé los frijoles en la lumbre, comadre. No le echo de comer a mi marido. Ya me voy. Qué bárbara. ¿Y ahora? ¿Y esto? No sé. Pues vamos a ver qué es, comadre. A ver. A ver, ábrala. Comadre, mire cuánta despensa. Qué bárbaro. No, esto debe ser un error. Debe ser de otra persona. Pues no, comadre. Porque cuando yo llegué no estaba aquí. Así que si está en su puerta es suyo. Y si no, lo caído, caído. Bueno. Frijoles, frijoles. Mi comida, comadre. Ya me voy. Ahorita le ayudo, comadre. Déjeme, voy. Gracias. Bye. ¡Despierta! Buenos días. Hoy es el día de tu examen profesional, señor abogado. ¿Qué quieres de regalo? Sí, pide lo que quieras. Lo imposible lo vamos a hacer posible. Pero no te partes. Ay, tal vez tienes un sueño que quieras cumplir. O no sé, no sé. Tal vez... Ya sé, ya sé. Un viaje alrededor del mundo con tu hermana. ¡No! ¡Qué lista! A ver, ya, ya, ya. Basta, 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 basta. A ver, yo estoy muy agradecido con todos. De regalo quisiera que mi mamá Hilda viniera con nosotros a mi examen profesional. Cara, hijo, eh... Pues esto es una sorpresa. Yo sé. En verdad lo sé. Yo sé dónde vive. Cada mes le he estado llevando cajas llenas de víveres. ¿Tú sabes dónde está? Recordabas a tu mamá. Pero, ¿cómo? Si eras tan pequeñito cuando te dejaron en esa carretera y no la volviste a ver. Nosotros supimos cuando ustedes se encontraron con Hilda. Porque salió de la cárcel y quería que Enrique regresara con ella. Hola, Hilda. Esta vez quise traerte personalmente la caja roja. Ay, no puede ser. ¿Enrique? ¿Eres tú? ¡Qué grande es que eres! Yo nunca te he olvidado. Siempre he llevado tu rostro y tu sonrisa en mi mente. Mi hijo. Mi hijito. Pensé que nunca volvería a verte. ¡Qué grande! Yo nunca te abandoné en esa carretera. Fue Osvaldo el que me drogó. Solo así pudo separarte de mi lado. Ahora las cosas van a ser diferentes. Ahora nuestro dolor se convertirá en felicidad. Oye, mi examen profesional. Para que me den mi título de abogado y me encantaría que pudieras estar ahí conmigo. ¿De veras? Sí. ¡Claro! ¡Qué felicidad! Sobre todo ahora que puedo besar las manos de quien me ha traído esa misteriosa caja roja y que me ha dado de comer. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx